Encontré al Señor Encontré al Señor Al caer en las tinieblas de este mundo Pero Él nos abrazó a todos Con la luz y su amor ardiente Encontré al Señor Encontré al Señor Al caer en las tinieblas de este mundo Pero Él nos abrazó a todos Con la luz y su amor ardiente Al Señor mi amor encontré Al caer en las tinieblas Y Él nos abrazó con la luz Al Señor mi amor encontré A mi amado Señor Estábamos en las tinieblas Y Él nos abrazó con la luz Encontré al Señor Encontré al Señor Encontré al Señor A mi amado Señor